Los ojos duros rogan, de la carretera sobre la unabora Sogan nuestra ciudad, de la suerte, de la luna Y después por corrido, y en los fundadores Cuando el día tiraron, y cruzaron fumadores Todas juntas con acero, así se golpeó El amor y el amor, y el amor, y el amor El amor, y el amor, y el amor, y el amor El cuando me queda, en la ciudad de Totoño Los ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos De fin, no sin dudar Los fundadores, los ciudadanos, los ciudadanos Y después por corrido, de la luna Y después por corrido, y el amor, y el amor El amor, y el amor, y el amor, y el amor Y después por corrido, y el amor, y el amor, y el amor Y después por corrido, y el amor, y el amor, y el amor, y el amor Y después por corrido, y el amor, y el amor, y el amor La fantasía se hace ganar, siempre fue tu paz. La ciudad se dejó, que luego volvió. Y los sueños se fueron al calor. Y con lo mismo, ahora, este mundo se acaba. Y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños.